Entonces el movimiento nunca para, un pie después del otro, eso, muy bien, bien, levanta, muy bien, bien, después del otro, después del otro, bien, bien, dos, muy bien, eso, cinco, despacito, controla el movimiento, después del otro, levántate, eso, solo el pie, solo el pie, muy bien, entonces el movimiento, empiezo, ¡ah! ¡Ah! ¡Oh! Gracias.